Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Marían para las que aún no me conocen y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy me van a estar acompañando a empacar toda mi casa porque nos vamos a mudar, el día de mañana llega la mudanza, así que estoy un poquito metida de todo. Mi ahorita está dormida y pues me toca hacer la mudanza, lo que falta de la mudanza, pero pues sí, las quise traer conmigo en toda esta travesía, el día de mañana es la mudanza, ahorita ya empaqué la ropa de Daniel y de las niñas, lo que es de colgar, lo que ya no usan ahorita y ya empaqué unas bolsas, los zapatos y varias cositas más. Ahí les enseño mi pequeña mudanza, cómo va hasta el momento, falta empacar lo que es de los burós y el tocador y pues algunas cosas del cuarto de las niñas, pero en realidad ya no es mucho. Vamos a estar haciendo el día de hoy, así que acompáñenme en este vlog de mi mudanza, changuitos, para que no se me haga muy pesado y acabemos pronto. Espero que lo disfruten, que les guste mucho, no se olviden de suscribirse, darle like y dejarme un comentario si es que les gusta, espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡ sensei! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se hace? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira! Mira, no, nada, olvidan. No, es este. Ahorita venimos a que nos entregaran las llaves de la casa. Ya estamos aquí en el carro, Mía y yo. Dile hola. Hola. Ya mañana es la mudanza, entonces ya falta muy poquito, ya son creo que las 7 de la nochito, ya falta algo por empacar. Va a ser hoy y mañana bastantito pesado. Tomorrow. ¿Cómo vas, mi amor? Bien. Ya nos falta poquito, ¿verdad? No. ¿Qué nos falta? Que se llevan todo, la verdad es no. Pero de guardar ya nos falta poco. Ah, sí. Pero aquí ya está. Hola, mami. Hola. ¿Ah? Aquí está Charly. Charly. La cosita bella. Ahorita ya se llevaron este mueble. El baño ya está deslapado. Faltan algunas cositas, pero ya se llevaron las camas. Y así estamos. Ahí vamos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigas, ¿cómo están? Bueno, pues ya pasaron algunos días, como ya pueden saber, desde los últimos clips que acaban de ver, que fue lo de la mudanza. La verdad es que no nos tardamos tanto, pero lo que sí me falta ahorita hacer es acomodar la ropa que es de Daniel, de las niñas y mía. Que es la que va colgada y la que va doblada. Entonces, pues sí, ahorita últimamente ha sido un poquito complicado el vestirnos, pero no imposible. Todo eso que ven es toda la ropa que tengo que guardar. ¿Se acuerdan de cómo estaba mi sala? Todas las bolsas que estaban en la sala de la anterior casa. Bueno, pues esas bolsas están aquí. Así que todo eso es lo que me van a estar acompañando a acomodar y a ordenar para que ya por fin quede lista esta mudanza. Tengo todas las ganas y toda la actitud de que no nos tardaremos tanto y quede súper lindo para que, como les digo, ya quede muy lindo todo. Y pues bueno, les quiero enseñar cómo es que se ve. Aquí hay ropa de Daniel, más ropa de Daniel, ropa de las niñas, maletas, más ropa por ahí. Aquí algunas cosas, aquí suéteres y cosas que eran de colgar, una plancha. Aquí mi escritorio y pues así se ve. Ese mueble, no sé si se acuerdan, era el que iba en la cocina. Era nuestra pequeña alacena. Y ahorita, como esta recámara no tiene closet, lo voy a estar ocupando para que sea para guardar ropa. La verdad es que ya quiero terminar con esto de la desempacada de la mudanza. Ya les enseñé cómo está, así que acompáñenme a ordenar toda esta ropita y que quede súper bonito. ¡Suscríbete al canal! Estos son los shorts y los voy a meter aquí en este cajón. Ya los limpié, ya están limpios, así que nada más me queda guardar la ropa. Y bueno, por fin acabamos con la primera bolsa. Así quedó la ropa de Daniel. Aquí sus pantalones. Y aquí los de dormir. Y así. Salúdales. Dile hola. ¿Me vas a ayudar? Ponlo ahí. Ponlo ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! Aquí lo vamos a poner. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete al canal! Can activity its oners. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!